Dios mío, no acabamos de tener tristezas. Primero Juan Gabriel, después Camilo Sexto y después José José. Tres personas que han tenido que ver mucho en mi vida, que han marcado mi vida. Yo hice un dueto con José José, los heraldos de México. Algo maravilloso, porque él cantaba mis canciones y yo las de él. Y realmente vivimos una amistad increíble. Nos veíamos en Miami, contaba chistes con mi hermano Abraham. Era competencia de José José y Abraham Méndez, a ver quién. Contaba machistes y mi mamá y yo muertos de risa. Pedro Antonio Chiquito, admiraba a José mucho. Y realmente estoy muy triste, muy consternada. Los momentos que comimos con él, nos reímos con él. Lo veíamos en Miami, íbamos a su casa. Me aconsejaba. Era un gran, gran amigo. Una persona con una humildad increíble. Aunque también su autoestima era bajo. Y yo nunca comprendí por qué José, José era triste. Como la canción del triste. No entendía por qué. Estaba en su mejor momento y él era triste. Tomaba a veces y cuando ya de pronto lo veía medio alegre, yo le preguntaba a José, ¿por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame. Soy tu amiga. Y nunca logré que me dijera qué pasaba. Pero bueno, ni hablar. Muy triste también que su hija Sarita nunca dejó verlo a nadie en esta última etapa. Y no entendimos nadie por qué. Mi más sentido pésame a ese monstruo, a ese gran cantante mexicano, a ese único y verdadero ídolo internacional de México. Mi más sentido pésame a su familia, a su gente, al público, que de verdad, ¿quién, quién no se ha puesto un cuete alguna vez con alguna canción de José, José, con amor o desamor? De verdad, José, José, una gran pérdida no tenerlo, pero él siempre, siempre estará vivo. Descansa en paz, mi amado y querido José, José. Hola, soy Manuela Torres y con mucha tristeza por la partida del príncipe de la canción, quiero mandarle mi más sentido pésame a toda su familia, amigos y admiradores. Para el mundo de la música y espectáculo es una pérdida enorme, pero nos deja un gran legado musical. Tengo grandes recuerdos a su lado compartiendo el escenario y admiré siempre su sencillez y calidez humana. Lo vamos a extrañar muchísimo, pero su voz no la olvidaremos nunca. Viva por siempre, mi queridísimo José, José. Atenezando aquí en la Ciudad de México, de Ciudad Juárez y con la tristísima noticia de que se nos fue el más grande de todos los tiempos. Mi querido José, José, el príncipe de la canción, pésima noticia, terrible noticia para los amantes del romanticismo, todos los mexicanos, toda Latinoamérica, que gozamos de la voz de José José. Que Dios lo tenga en su gloria, el gran príncipe y quizá rendirle el homenaje que se merece. ¿Cómo? Cantando sus canciones, no tan perfecto como él, pero sí con mucho amor. Descanse en paz el príncipe, José José. Ahora desde tu celular, ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas, emociones y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube, Comunidad Radio TV, Comunidad Radio, toda música.